Buenas tardes, portavoz. García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, dice en una entrevista que, bueno, que fijó disparado al Partido Popular y que sumar resta votos al PSOE. Y dice, además, el que no quiera verlo se engaña a sí mismo, avisa Pedro Sánchez. ¿Están ustedes de acuerdo con García Page? Tengo una extraordinaria opinión de García Page y estas manifestaciones lo que hacen es reafirmarme en esa opinión favorable y positiva que tengo de él, en su capacidad de análisis político. Yo creo que hay muchos varones preocupados, efectivamente, con la diatriba de Pedro Sánchez y son conscientes que viene el cambio, que vendrá el cambio en diciembre y que vendrán cambios sus comunidades autónomas también en mayo. Pero es una única responsabilidad de los varones socialistas que no fueron capaces de pararle los pies a Pedro Sánchez en sus políticas nocivas, que hoy siguen siendo incapaces de parárselas y que son conscientes también de que, si reeditan sus gobiernos, seguirán sin ser capaces de parárselas. Con lo cual, al final, lo que estamos enfrentando es una política, que es la del Partido Socialista y la de Pedro Sánchez, que lo ha impregnado todo, que ha impregnado todo el Partido Socialista y que hoy es imposible discernir quién es quién. Es una política tóxica la que, desgraciadamente, ha instaurado Pedro Sánchez en España.